Hello, ¿sabias que todos los días tenemos diferentes sentimientos? A continuación te voy a mostrar algunas de las emociones por las que pasamos día a día. Recuerda que si tienes alguna duda, podrás comunicarte con tu profesora por medio de WhatsApp, correo electrónico, o otra línea. Ahora sí amiguito, empecemos. Cuando todo en tu vida está en buen camino, es cuando alegría está al mando. Ella es alegría. Con un espíritu imparable y una energía invencible, alegría te hace sonreír y... ¿A qué le importa? ¡A celebrar! Cuando las cosas te desaniman, ahí es cuando tristeza toma el mando. Ella es tristeza. Con un toque cariñoso y un corazón gentil, tristeza entra en acción para dejarte... Dije tristeza entra en acción. ¿Tristeza? ¡Oh, tristeza! Cuando las cosas salen mal, furia está presente. Él es furia. Se asegurará que el mundo sepa que furia está al mando. Pero en realidad tienes que tener cuidado cuando... Se sale de control. Cuando algo inesperado te mira de frente, temor está ahí para tu seguridad. Con rapidez y sabiduría, temor evalúa la situación y calma tus nervios. A su manera muy especial. Todo en orden. Gracias, temor. A veces las cosas se ponen sucias. Ahí es cuando Desagrado toma el mando. Ella es Desagrado. Ya sea para aconsejarte en tu vida social o en los pequeños desastres... Desagrado está para... Bueno... Un momento. Desagrado. 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 Gracias.